Por nada, por lo menos del presupuesto es el del Estado y quiero dar la bienvenida ya a Ernesto Sedeño con nosotros siempre, abogado constitucionalista para entender un poquito el tema. Maneja el dedillo del tema del presupuesto, usted trabajó en Contraloría por muchos años, sin embargo llama la atención de Ernesto y gracias por acompañarnos, buen día. Los tiempos, el momento y la celeridad en la cual el parameño, todos estamos viendo cómo se le pasa supuestamente ojo de lupa a un documento tan importante como es el presupuesto. Quiero empezar por ahí, los tiempos. Ernesto, buen día. Bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Bueno, es lamentable que a un tris de finalizar el 2023 tengamos a los señores diputados con el equipo del Ministerio de Economía y Finanza definiendo, conversando sobre un anteproyecto, un proyecto de ley de presupuesto que debió haber salido a la luz pública en Gaceta Oficial desde hace rato. Por supuesto que hay influencia política que a mi juicio está empujando ese tipo de mora, mora presupuestaria en estos momentos. Y es triste y qué te digo, Icar, la deuda pública, datos oficiales, acumula 47.406 millones. Cuando Nito Cortizo subió al poder estaba una deuda de 26.670. Él, con su equipo de gobierno, ese mismo equipo que usted ve allí, aumentó a 20.794 la cifra. Quiere decir que hay un equipo económico, a mi juicio, uno de los más débiles que ha habido en la República Panamá, sustentado en estas cifras oficiales. Y si tú me hablas a mí, no hombre, que es el asunto de pandemia, no. Si tanto en el proyecto que se presentó, que está en discusión, ha aumentado, creo que en el 2023 era 27.000 millones lo que es presupuestado, ahora está en 30.000 millones. Si bien fue menos de lo que al principio presentó el Ejecutivo, pero siguen gastos superfluos. Mira, aquí no existió ni un contralor o un equipo de control de la contraloría, como todo lo que tiene que ver con el presupuesto, que pusiera coto o límite a lo que es el gasto, algunos gastos de la partida discrecional, auxilio económico y faro, aumento de planilla, asesoría, consultoría. ¿Descentralización paralela? Descentralización paralela. Si bien se ha reducido en cuanto a proyectos algunos, siguen los mismos y ha salido en los medios de comunicación. Y claro, y usted ciudadano, usted no me dará a mentir, que en algunas juntas comunales se estaba tratando de licitar para electrodomésticos en estos momentos. Y yo no sé, yo no sé si tuviste en algunas juntas comunales el festín de electrodomésticos y uno se pregunta como ciudadano, en regalo, en estos tiempos... ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sale el dinero? No tan solamente la regaladera de jamón, que yo creo que en tu circuito donde tú vives hay un aspirante diputado que históricamente regala jamón y uno se pregunta dónde saca este dinero. Pero entonces electrodomésticos aquí y allá para fortalecer el clientelismo. Y esa es la debilidad que yo estoy viendo en ese presupuesto. A ver, hablemos de austeridad y contención del gasto. Porque en esta administración hubo esas figuras, austeridad, contención del gasto. Muy poca, por supuesto que yo no he visto... Pues estamos hablando de aumento de la deuda pública. Si tú me dijeras, porque ese es el cliché del acto de la administración, que la pandemia aumentó el gasto, la deuda pública, yo tengo que diferir de ese criterio porque aquí se aumentó la planilla. Aquí había consultorías que yo mismo le pregunté por escrito al ministro de Economía y Financias en este quinquenio que me dieron una certificación de todas las consultorías. Y me la dio, yo me presenté mis objeciones, la llevé mi queja a Lantay, pero después, palabras más, palabras menos, el argumento es que si había partida presupuestaria avalada por la Asamblea, claro, todo cuadrado por el mes, hablado por la Asamblea, como que no había mayor efectividad, influencia para pedirle rendición de cuenta de esos gastos. Ese tipo de gastos superfluos, asesoría de abogados donde hay abogados, temas de acciones públicas, donde hay instituciones, por supuesto, viáticos, dietas. Y todo empieza ¿a dónde? En el Ministerio de Economía y Financias, que tiene que cuadrar el anteproyecto de presupuesto con las instituciones antes que vaya al hemiciclo legislativo. A ver, esta dinámica del presupuesto no solo dicta los números, los renglones, sino también normativas de cómo y cuándo utilizarlo. Pero, en esta, yo le digo la letra menuda abajo, ¿también se la ha podido observar qué trae consigo? Sí, lo que sucede es que en todas las normas presupuestarias históricas, si usted vea todas las leyes de presupuesto, siempre hay lo que se llama normas administrativas, que tiene que ver mucho con el control, y definitivamente vamos a ver cómo queda, porque ha habido reducciones, vamos a ver cómo queda en este proyecto, pero en este proyecto de ley, que está ahorita mismo en discusión en la Asamblea Nacional de Diputados, sabiendo que si no se aprueba conforme al 273 de la Constitución, rige el anterior, que también es abultado, y por supuesto, al regir el anterior, si es rechazado por la Asamblea, lógicamente lo que va a motivar es una serie de traslados de partidas, ¿a dónde? En la Comisión de Presupuestos, que ahí históricamente hay unos diputados que están como pegados con macos, no salen de la Comisión de Presupuestos porque, claro, como tú eres un ente que quiere reelegirte en el puesto, o tu familia lo quieres empoderar en cargos públicos, lo que tú vas entonces a tratar de motivar al funcionario, a ligarlo con aspectos que tú tienes para tu circuito, ¿y dónde empieza? En la Comisión de Presupuestos, una cosa bochornosa, pero que tenemos aquí, en la República de Panamá, porque los mismos diputados se ponen de acuerdo en poner a personas en la Junta Directiva, como en la Comisión de Presupuestos. Usted aspira a una curule en la Asamblea para poder evitar estos episodios, momentos, todo el tiempo. ¿Cómo se podría trabajar algo al respecto para evitar una Comisión de Presupuestos, ahora mismo, contra reloj, viendo un documento tan importante y evitando casualmente estas puertas, estas clavijas en donde se salen el descontrol? Es un equipo que tiene que controlar, por ejemplo. ¿Qué propone usted? Primero, tener todo candidato a diputado, todo diputado, para poder hacer un control adecuado contra clientelismo y actos de corrupción, tiene que estar amparado o formar parte de un equipo junto con el Ejecutivo. Por eso es que es importante. Tú puedes tener cualquiera cantidad de diputados en la Asamblea Nacional de Diputados, pero ¿dónde se cuadra el presupuesto? En el Poder Ejecutivo. Bueno, el candidato, y a la que tú me has hablado de campaña, el candidato que yo estoy apoyando es Ricardo Lombana, y creo que tiene un buen equipo que de alguna u otra manera va a tener la oportunidad de controlar lo que es la ejecución del gasto. Y como candidato a diputado, no tan solamente un servidor como los otros, debe tener además la interesa para tratar de controlar y evitar que en los gobiernos locales y en los gastos del Ejecutivo se hagan los ajustes correspondientes. Si hay un error en la proyección que expresa el Ejecutivo y ese error se traduce en un proyecto de ley de presupuesto cuando llega a la Asamblea. Yo creo que es un equipo, si bien hay que pertenecer y guardar la independencia, por supuesto tú no puedes divorciar para tratar de luchar contra el clientelismo la influencia que debe tener un Poder Ejecutivo. Porque uno piensa, todo es en la Asamblea, correcto que hay que sanear la Asamblea, pero definitivamente se le hace difícil el trabajo de control a un diputado si tenemos aún descontrol, un nivel de descontrol en el Poder Ejecutivo. Yo creo que todo debe sanearse en Panamá, tanto el Poder Ejecutivo, legislativo judicial, con ente de prueba y que trate de controlar los gastos de su perfil. ¿Cómo se hace el clientelismo? ¿Cómo se controla? Yo te puedo decir, primero, ajustes en normas jurídicas que abren el compás para que haya clientelismo. Normas de descentralización. Normas que tienen que ver con el control de la Contraloría General de la República. Sí, pero, a ver, ahí hay, por muchos años se aprobó en la Asamblea una ley de responsabilidad fiscal, ¿se acuerda? Y esta la flexibilizan cada rato, cada rato la mueven. ¿Va a haber de verdad responsabilidad fiscal? Es que lo que pasa es que tú tienes que establecer un equipo de control. Cuando tú no tienes un ente 100% interesa del Ejecutivo, por eso que yo creo, del Legislativo, yo creo que si bien forma uno parte de un equipo, uno tiene que ejecutarse con independencia y con determinación. Y lo vimos con el contrato minero. Viene una línea de Ejecutivo y gente en la Asamblea que no tienen independencia, interesa, porque indistintamente que tú formabas parte de un equipo del Ejecutivo, tú debiste haber objetado, pegándote en lo que dice la carta en magna para tratar de evitar diferentes errores que vinieron del Ejecutivo. Y es lo que tiene que tener la Asamblea. Interesa independencia. Indistintamente de que tú estés apoyando a alguien en el Ejecutivo, tú debes jugar su control. Y a mi criterio, la Asamblea Nacional de Diputados está en deuda, porque no ejerce los controles adecuados para que se balancee lo que es la ejecución presupuestaria. ¿Hubo de verdad recortes precisos, contundentes, en este nuevo proyecto, o esta nueva iniciativa que se discute, uno o dos? ¿Y dónde van a salir los dineros para financiar, si hablamos de proyecciones? Ahí se han sentado economistas, que han dicho, yo no sé de dónde van a sacar la plata. Es que, por supuesto, por lo menos en el proyecto, se dio que iban a haber algún tipo de reducción, y se habló, inclusive, del aspecto de la Autoridad Nacional de Descentralización. No es el hecho, porque tú sabes que tú puedes tener una teoría, un proyecto, pero después vienen los traslados de partida correspondientes y lo vas a balancear. Pero aún así, el proyecto que se ha presentado, que ronda los 30 mil millones, es superior al anterior de 27 mil millones que se aprobó. Así que eso es un cliché de algo que se está presentando. O sea, te saca la plata de un lado para meterse al otro. Por supuesto, y la pregunta es, claro, la pregunta de millón, ¿dónde sale el presupuesto? Por supuesto que tú le preguntas al Ejecutivo, te dirá, en los impuestos, por eso que están empujando a la factura electrónica, porque de alguna u otra manera cree que eso va a aumentar el manejo de los impuestos. Pero lo de David no es que se aumente los impuestos. Claro que el Estado se sustenta principalmente los impuestos, sino el manejo de los dineros. Es decir, puedes tratar de sustentar que ese presupuesto lo va a abastecer el aumento del impuesto y por eso las medidas que están planteando las facturas electrónicas. Y lógicamente, eso es lo que te dice. Pero un ciudadano, la pregunta que se hace, ¿dónde va a salir ese dinero? Y uno pensará, vamos a volver a endeudarnos para tratar de balancear, que es lo que está haciendo, que hizo la presente administración, y es la teoría débil que prácticamente está sustentando este presupuesto. A ver, aquí se ha hablado de que dentro de las normativas que contempla la letra menuda de este proyecto es que esta administración puede gastarse hasta la mitad. Por supuesto, porque hay una norma jurídica, así lo plantea. Por supuesto, si tú tienes 30 mil millones, y claro, y la ley, una ley vigente dice que, como estamos en un año electoral, que es el 24, tú no puedes fumigártelo totalmente, pero si tú inflas un presupuesto, te va a dar la oportunidad de gastar en gastos que no son indispensables, y vas a desbalancear al nuevo presidente o presidenta que va a tomar posesión el 2024. O sea, ¿en seis meses yo me puedo fumigar la mitad de 30 mil, pero un presupuesto inflado, simplemente para afectar políticamente a la próxima administración? Existe esa posibilidad si no hay los controles adecuados. ¿Y dónde debe cambiar los controles adecuados? Primero, en la Contraloría General de la República. Segundo, en la misma Asamblea Nacional de Diputados que tiene la potestad constitucional de citar a los funcionadores y decirles qué tú estás haciendo, y presentar la denuncia del caso. Entonces, eso es una de las funciones que tiene la Asamblea Nacional de Diputados y el Contralador. Un mensaje. Oiga, ya no se ha controlado adecuadamente a mi credero. Pero muchas cosas. Debe jugar su papel para tratar de darle oxígeno económico a la presente administración. El candidato o candidata que vaya a ser presidente necesita tener los recursos adecuados y válidos y serios que le va a proporcionar esta administración en la Asamblea Nacional de Diputados en la aprobación del presupuesto general del Estado. A ver, recapitulando. ¿Estamos ante un presupuesto inflado? ¿Un presupuesto politiquero? Pareciera que fuera así si tomamos en consideración que estamos arriba de 30 mil millones que es superior delante de Dios y salió a la luz pública aumento de planilla, asesoría, consultoría, un gasto de 6 millones de contratos mineros donde falle, donde había abogados en el Estado. En fin, gastos que se pudieron haber restringido y no ha sido así. Entonces, quiere decir que si estamos hablando y aún crean las elecciones con la descentralización y todo aquello, que pudiera ser un presupuesto político donde la pregunta clave y que nos hacemos mucho ¿dónde va a salir ese dinero? Si lo del canal que nos está dando ni siquiera soporta los subsidios que tenemos aquí en la República de Panamá y la sustentación de que la factura electrónica nos va a ayudar a aumentar el presupuesto, eso pareciera que no va a soportar los 30 mil millones que inicio partiéndose en la discusión en la Asamblea Nacional de Diputados cuando debiera privar la austeridad a un trí de las elecciones. Bueno, el resto cedeño, abogado, constitucionalista, candidato también a diputados con nosotros, analizando también esa letra menuda del presupuesto general del Estado a estas alturas del partido. Y ojalá que se vea la luna en la Asamblea Nacional de Diputados porque nos puede afectar o beneficiar a todo este presupuesto general del Estado. Bueno, pendientes. Gracias por acompañarnos. Ok, bendiciones. Buen día, hay más.